¡Fuck it! En mi corazón Y una vida entera Yo por ti me jugaré We all need a A little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need a A little bit of love A little bit of love A little bit of love Vas a ver Todo el mundo te viene a ver Ya no importa el color de piel Sube tu bandera La historia te espera y no pasa Lo que nos une está en el corazón Todos bailamos con una tensión Y estamos vivos por una razón Que el mundo entero se entregue al amor We all need a A little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need a A little bit of love A little bit of love A little bit of love Nos une el amor Y ahora soy mejor Esta es la bandera Esta es la bandera Que por siempre seguiré Solo hay un color En mi corazón En mi corazón Y una vida entera Yo por ti me jugaré We all need a A little bit of love 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 We all need a A little bit of love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!